Sin embargo, San Pedro Garza García avanza a pasos agigantados para confirmarse como una nueva potencia. Tanto que gran parte de los millonarios mexicanos viven en esta ciudad. Pero, ¿cómo es la vida en este municipio? ¿Te interesa conocer esta historia? Para eso, nos dirigimos a San Pedro Garza García, en México. San Pedro Garza García es el municipio de Nueva León, conocido por ser el lugar donde vive el mayor número de familias adineradas de México. Sin embargo, son pocos los habitantes que pueden informar con exactitud el domicilio de cualquiera de ellos. Son discretos.